Hola mi querida gente saludable e inestable, aquí Cris desde el universo de Cris ¿Cómo os ha gustado lo de saludables e inestables, verdad? La verdad que me siento súper identificada con esa frase porque claro que somos saludables, claro que nos gusta cuidarnos pero precisamente como tenemos que estar en este mundo que nos hace estar en un lado, hoy mañana estoy alegre, hoy mañana estoy feliz encima las mujeres con nuestros ciclos también estamos súper inestables pues precisamente todas estas herramientas nos sirven para equilibrar esa inestabilidad que tenemos inherente a nosotros así que pues nada, yo hoy estoy un poco más inestable que de costumbre ayer tuve otra de mis crisis existenciales de ¿qué hago aquí? ¿quién soy? ¿a qué he venido a este mundo? etcétera, etcétera pero bueno, vamos, lo típico pero nada, una de las cosas en las que estoy trabajando es la de tener foco eso siempre que os digo yo de que tenemos que planificar nuestro día en función a nuestro propósito vital pues es verdad que ese propósito vital muchas veces va, otras viene por ejemplo yo dentro de lo que es todo el mundo saludable o de desarrollo personal y profesional pues ahora me gusta más esto, ahora me gusta más el emprendimiento ahora más las recetas entonces es verdad que yo misma pues voy fluctuando por eso este canal de YouTube me viene tan bien porque me puedo expresar en toda mi inestabilidad entonces pues es verdad que si no tenemos ese foco no podemos profundizar en las cosas nos cuesta más ser incoherentes y tenemos falta de criterio decir, pero quiero esto o quiero lo otro pero nada chicos, en todo se puede trabajar así que no pasa nada, tenemos nuestras inestabilidades pero vamos dando pasitos entonces mira, yo ahora mismo estoy que pues claro, cuando vas avanzando también tanto en tu vida personal como profesional siempre tiene que haber cambios yo eso sí, adoro los cambios porque como soy tan inestable pues me encantan los cambios y ahora pues le estoy dando una vuelta al blog y la verdad que toda la parte técnica y tal siempre la he llevado yo pero ahora pues prefiero delegar en profesionales pues para que me echen una mano porque si no al final si los emprendedores tenemos que estar en todas, todas las tareas pues al final no podemos poner ese foco así que os voy a presentar a la persona con la que estoy colaborando porque es súper linda Hola Miriam Hola Cris ¿Qué tal estás? Buenos días Buenos días, has visto, me gusta hacer encerronas a ti te acabo de hacer una es que estaba aquí comentando a mis amigos que bueno, que de verdad que estoy haciendo cambios en la web porque como siempre que en nuestras etapas tanto personales como profesionales hay muchos cambios pues luego hay que ir reorientando entonces yo ahora tengo una de mis crisis asistenciales de quién soy, qué hago aquí pues todo eso hay que reflejarlo en el blog, ¿verdad? Vaya, vaya que sí pues nada, os quiero presentar a Miriam porque Miriam, buah, es increíble además ayuda a un montón de mujeres emprendedoras que tanto están empezando a lanzar sus proyectos como de repente quieren posicionarse como tener más presencia en redes sociales establecer su marca personal y ella, bueno, es cuéntanos un poco porque me has dicho Miriam que ahora estás cambiando la web, ¿verdad? tu web es Smiling Branding, ¿verdad? Sí, estoy cambiando un poco la estructura porque era muy densa la primera, bueno, pues fue un proceso creativo de explosión y allí plasmé todo, ¿no? pero tampoco tenía una estructura muy definida y por ahí que a veces la gente se pierde un poco al ver entonces hay que darlo lo más fácil posible accesible y que sea sencillo y eso es lo que estoy haciendo tratar de hacerlo más sencillo pero bajo esa marca, ¿no? bajo la marca Smiling Branding, ¿verdad? Sí, Smiling Branding pues además mirad su web, su página de Facebook porque es que es una crack por ejemplo, él le hizo el otro día a mi amiga Clara de terapia para animales en la web que le podéis echar un vistazo y bueno, en tres días que te quedó, hija, preciosa así que bueno, vamos a trabajar en el universo de Cris, ¿verdad? un poquito Ok, perfecto Bueno, pues ya he tenido la sesión con Miriam súper productiva o sea, Miriam es un cielo además es otra chica que como yo y como cada vez más personas dejaron su antigua carrera y ahora se dedican a su pasión y a desarrollar sus talentos porque si todavía no lo sabéis todos tenemos algo que nos hace súper especial tenemos un don tenemos algo que se nos da genial hacer pero claro, como para nosotros es tan fácil no pensamos que podemos vivir de ello y luego tenemos que aprender un montón para unir toda esa parte de nuestro corazón de quienes somos con toda esa parte de conocimiento y para ponerlo al servicio del mundo y así hacer un mundo mejor así que os animo todos a que descubráis porque todos lo tenemos, ¿vale? y nada, ahora me voy a preparar un desayuno de esos que me gustan a mí súper rápido ¿vale? porque podemos comer saludable podemos tener buenos hábitos y eso no significa que tengamos que tardar mucho tiempo en prepararnos la comida entonces a mí por la mañana me encanta desayunar fruta porque me da un montón de energía además hoy me apetece así un poquito más golosona estoy yo un poquito golosona últimamente tengo así bastantes antojitos pero claro, como tenemos como tenemos tantas opciones saludables pues podemos permitirnos todos los antojos que queramos entonces mirad os voy a enseñar lo que voy a desayunar hoy ¿vale? pues mira, he estado aquí cortando algunas frutitas un par de plátanos un kaki bueno, esto me acabo de comer una chirimoya porque no me podía aguantar y luego tengo aquí amasake que es pasta de arroz integral biológica un poquito de sirope de arroz también y unos nips de cacao que me encantan y luego también tengo algarro ¿va? entonces lo que vamos a hacer es coger el kaki bueno, es que ahora es temporada de kakis y es que esto es esto es una maravilla esto es ¡oh! están súper dulces y están súper ricos entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? simplemente aplastarlos así un poquito con un tenedor ¿vale? esto lo podríamos también batir pero como yo hoy estoy en plan vaguita perezosita pues simplemente mira, como están súper maduros esto hay que hacerlo muy maduro si no si no sale volando pues nada lo aplastamos con un tenedor ¡ah! sí mira qué rico mirad qué rico es que estos son como unas natillitas entonces ahora añadimos el plátano y lo metemos aquí podríamos añadir también unas pasitas por ejemplo unos dátiles cortaditos ¿vale? mira, lo metemos aquí y ahora ¿qué vamos a añadir? ahora vamos a añadir un poquito de crema de arroz el sirope de arroz que podría ser también sirope de ágave uy, mira qué rico un par de cucharaditas y ahora para rematar la faena unos nips de cacao el cacao es un alimento súper saludable pero cacao crudo y que este por ejemplo no tiene ningún endulzante pero si compréis tabletas de chocolate pues que sean endulzantes naturales que las venden en herbolarios las hay de muchas marcas que además ahora va a ser biocultura que yo voy a estar en biocultura desde el jueves hasta el domingo así que para los que estéis en Madrid tenéis que venir a visitarme al stand de Mundo Arcoiris y mirad tenemos aquí un desayuno preparado súper rápido súper delicioso súper nutritivo podríamos meter unas vallitas de goji o sea esto ya es opcional y si queréis si queréis más ideas de desayuno en mi web eluniversodegris.com tengo un taller de desayunos crudiveganos súper deliciosos bueno pues aquí estoy ahora en mi rinconcito zen porque me voy a tomar este rico platito bueno este rico bol de platito tiene poco que es mirad mirad que desde ahí no me digáis que sabéis lo que es porque no tenéis ni idea de lo que es porque si yo lo viese tampoco lo sabría es una sopita de coliflor sopita de coliflor ya sé que a algunos os puede sonar un tanto raro pero os aseguro que está riquísimo 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 ahora que estoy empezando a cocinar los vegetales un poquito más porque antes ya sabíais que tomaba más más cosas crudas pero ahora de repente me he aprendido a escuchar un poquito más y ahora que viene este fresquito pues me apetecen sopitas además como hoy concretamente estoy un poquito más inestable que estable pues me ayuda mucho más para calmarme y bajarme esa efervescencia que caracteriza a mi inestabilidad algo calentito entonces la coliflor cuando la cueces suelta un caldito súper 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 como súper rico y súper dulcecito entonces para todavía agudizar más ese sabor dulcecito pues he añadido bueno pues una coliflor entera que además entre col y col el otro día como mola me trajo una coliflor de color verde os lo podéis creer pues era verde era súper bonita es que las verduras son tan lindas entonces bueno la coliflor he metido también una cebolla para darle saborcito y una cosa súper rica que le da también al caldo un sabor muy dulcecito es patata yo en este caso metí boniato entonces nada todo cortadito a cocer eso sí con un buen chorrito de agua de mar o si no sal del himalaya yo también le eché luego levadura nutricional para darle así un buen saborcito también y podéis echar también alguna especia como jengibre la cúrcuma está muy rica en los caldos y luego la mía está roja no porque lleve nada rojo sino porque a la vez que hacía el caldo para aprovechar el tiempo ya que me gustan las cosas rápidas y que cundan mucho pues en la parte del vapor que es lo que puse unas remorachas y las remorachas eh mira le soltaron el juguito entonces se me ha quedado rosita y además se me ha quedado con un colorcito muy mono así que nada chicos quería compartir con vosotros mi comidita y y que más que más que más quería deciros bueno si aquí queréis un poquito más de contundencia pues le podéis meter por ejemplo alguna semillita las semillas o los frutos secos así trituraditos para que sean más digestivos los podéis añadir en todas vuestras cremas y así le dais ya os digo un poquito más de caloria o de contundencia y nada amigos pues seguir con vuestras inestabilidades con vuestras estabilidades pero claro incorporando todo este tipo de hábitos saludables haremos una vida mucho más por una vida equilibrada la verdad y hoy me reía con mi amiga Pelu que hablaba de superalimentos mundo arcoiris que por cierto paréntesis os invito a que vengáis a biocultura porque estaríamos ahí en el stand de mundo arcoiris encantados de recibiros de daros abrazos besitos y de daros un montón de novedades de superalimentos que ya sabéis que yo colaboro con ellos porque aparte de que soy super fan de los superalimentos es que mi familia mundo arcoiris es aquí la dentro que la tengo y bueno comentábamos Pelu que tal no se que pues aquí 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 un día bien otro día mal digo si es que estamos en ello como ahora es una época en esta era en la que nos están saliendo ahora están saliendo todas las incoherencias que el ser humano no ha solucionado están saliendo entonces por eso un día nos sentimos los amos y dueños del universo otro día no queremos salir de la cama otro día tenemos un montón de energía otro día no sabemos quiénes somos lo que hacemos por qué estamos aquí y todo eso nos hace que nos hagamos preguntas y gracias a que nos hacemos preguntas pues obtenemos respuestas y entonces por eso esas épocas de desequilibrio lo que hacen es que nosotros nos recoloquemos por dentro y yo os digo que funciona funciona porque a ver sacas una cosa la solucionas te va saliendo otra luego también hay que adaptarse las mujeres a cada fase en la que estamos de nuestros ciclos que eso también es muy importante pero sobre todo nos vamos aceptando de que no tenemos que ser perfectos ni estables simplemente entender que el mundo está lleno de cosas que nos van a hacer desestructurar un poco tener esa capacidad de aceptación y luego tener en cuenta que por dentro todavía tenemos que trabajar muchas cosas pero trabajarlas eso desde la aceptación ¿verdad? así que nos aceptamos todos como somos así que nada amigos os mando un besito súper fuerte si os ha gustado el vídeo compartidlo suscribiros al canal y todo eso y que nos vemos todos los días que no estoy subiendo vídeos todos los días con todos mis con todos mis momentos mis reflexiones mis desvaríos mis recetas así que espero que os gusten mucho mua no 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 ¡Gracias!